En mi proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría, y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola. Su amor de día y de noche me acompañaba. Más en el proceso pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin. De su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará. Su espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Gracias.